El 9 de septiembre de 1888 se firmó acá en Rapanui el Acuerdo de Voluntades entre los representantes de la República de Chile, liderados por Policarpo Toro Hurtado, y los representantes del pueblo Rapanui, liderados por Atamutequena, el Ariqui de esa época. De ese momento, en esa fecha, no se tomó ninguna fotografía para documentar ese hito histórico. Sin embargo, nueve meses después, visita la isla La Corbeta O'Higgins, y durante ese viaje se toman algunas fotografías de la isla. La más importante muestra a la gente de colonización, Pedro Pablo Toro, hermano de Policarpo, y al rey Atamutequena, en el centro de una foto donde aparece casi toda la población adulta de Rapanui. La Corbeta O'Higgins El Acuerdo de Voluntades tiene tres lecturas diferentes, que son, por supuesto, las lecturas de ambas partes firmantes y la lectura particular del capitán Policarpo Toro Hurtado. Policarpo Toro tenía el afán y la intención de establecerse aquí como el dueño del fundo ovejero que colonos anteriores franceses y escoceses desde Tahiti habían instalado aquí en la isla. Entonces Policarpo Toro tenía el plan de retirarse de la armada, dedicarse a esto y ponerse a exportar lana a distintos mercados, especialmente hacia Tahiti y hacia Valparaíso, que eran parte de la ruta que ya estaba establecida entre estos dos puertos del Pacífico. Para que Policarpo Toro pudiera llevar a cabo este proyecto, él comenzó a analizar las acciones de sus antecesores, de sus predecesores, dueños del fundo o administradores del fundo ovejero, especialmente los del colono francés Jean-Baptiste du Troup-Bornier, que es un colono francés que fue declarado, se declaró a sí mismo rey de la isla y en 1876 terminó siendo ajusticiado por el pueblo Rapanui, un poco enojados con su actitud. Policarpo Toro consideró que el gran error de Bornier había sido no conseguir el protectorado francés para la isla, porque con un protectorado francés hubiera tenido acá en la isla autoridades francesas, familias de colonos franceses que lo hubieran apoyado en su emprendimiento ovejero. Entonces hubiera estado protegido por toda una estructura colonial detrás y eso hubiera impedido que lo terminaran ajusticiando. En el caso de Policarpo Toro, él pensaba hacer esto, pero necesitaba, para evitar que pasara cualquier cosa mala para él, necesitaba el apoyo de un país, necesitaba el apoyo de una república o de un imperio y obviamente el imperio del cual él esperaba recibir apoyo es la República de Chile. Entonces Chile se ve arrastrado por Policarpo Toro a este proyecto de él, un proyecto personal de él, que él empezó a pensar después de su visita a Rapanui en 1886, cuando él observa todo a su alrededor y se da cuenta de que es un lugar ideal para la crianza de ovejas y un lugar ideal para producir lana de buena calidad. Entonces, ahí es cuando él se decide a convencer al gobierno chileno de que era una buena idea anexar la isla por su privilegiada situación estratégica en el Pacífico, porque la isla estaba en una posición clave, que cuando se abriera el canal de Panamá todos los barcos iban a pasar en rutas por ahí y se iban a detener obligatoriamente en la isla y iba a ser un puerto muy importante en todo el océano. Convencido de eso, entonces, el gobierno chileno aceptó el plan de Policarpo Toro y le dio los poderes para negociar a nombre del Estado y gracias a eso fue posible entonces que Chile se involucrara en esta aventura marítima, podríamos decir. Entonces, cuando Policarpo Toro se embarca en Valparaíso, a bordo del Angamos, él se dirige primero a Tahiti, pasa por la isla, deja a una persona, un marino, para que aprenda el Rapa Nui, cosa que parece que nunca resultó, y continúa su viaje hacia Tahiti primero. ¿Por qué? Porque en Tahiti estaban los misioneros católicos que aseguraban tener un título de propiedad en la isla, que es todo el sector de Hangaroa. Y en Tahiti también estaba la familia de John Brander, un comerciante escocés que también aseguraba tener títulos de tierra que provenían de este señor, de True Bornier, que había estado en la isla antes y que era socio de él. Entonces, lo que pretende hacer Policarpo Toro allá es comprar estas tierras. Lo primero que hace es pagarle a los misioneros y obtiene ese territorio que después él cede al fisco. Y por otra parte, intenta comprar las tierras de John Brander. Pero John Brander estaba en ese momento en un litigio con la sucesión de Dutroux Bornier en Francia y por ende no había posibilidad de vender en ese momento, aunque él tenía las autorizaciones para seguir administrando mientras tanto hasta que las cortes decidieran quién era el verdadero dueño, si John Brander o la sucesión de Dutroux Bornier. Entonces, no le queda a otra Policarpo Toro que aceptar arrendarle a Brander sus derechos de administración, para lo cual le paga cuatro años por anticipado y a partir de ese arriendo empezar a trabajar en su negocio. Y él esperaba que durante esos cuatro años se resolviera el litigio de las tierras, Brander quedara dueño y usar eso que él ya le había pagado como parte del pago definitivo por todas las propiedades de Brander y así Policarpo Toro quedaba dueño de todo el fundo. Esa es la primera actividad y la primera acción que él tiene que hacer allá en Tahiti. Y recién a la vuelta, él puede negociar con el pueblo Orapanui. Por supuesto que para el pueblo Orapanui la realidad era completamente diferente. Para el pueblo Orapanui las tierras siempre fueron del pueblo Orapanui. nunca se vendieron ni a Dutrou-Bornier, mucho menos a Brander, que vino una sola vez en su vida a la isla, y tampoco a, por supuesto, a ningún otro colono de ningún otro país que hubiera venido para acá. Ni siquiera a los misioneros católicos. Entonces, los Orapanui nunca supieron siquiera que en tribunales internacionales, en la corte de Burdeos, se estaba decidiendo el destino de la propiedad de la isla, ni tampoco que entre Policarpo Toro y los misioneros en Tahiti se produjo una transacción supuestamente de las tierras de Hangaroa. Entonces, el pueblo Orapanui parte desde unos supuestos muy diferentes a los supuestos que trae Policarpo Toro cuando se hace la negociación del acuerdo de 1888. Bueno, al no haber fotografía del acuerdo de voluntades o del día del acuerdo de voluntades, lo más cercano que tenemos es la fotografía que tomó la corbeta O'Higgins, los tripulantes de la corbeta O'Higgins, en junio de 1889. En esta imagen, en el centro de la fotografía, aparecen dos figuras que están claramente ahí en el centro por una razón. El de la derecha es Pedro Pablo Toro Hurtado, hermano de Policarpo, y nombrado por el gobierno chileno como agente de colonización, cuya misión era desarrollar la colonización chilena de la isla de buena manera. Y por otro lado, a la izquierda está el rey Atamutequena. No está Policarpo Toro porque Policarpo Toro se dedicaba a la parte logística, se dedicaba a la parte de las negociaciones con el gobierno y se dedicaba como enlace a tratar con un barco que se llamaba Clorinda, a conectar la isla con Valparaíso permanentemente y mantener esta conexión fluida, traer víveres, traer suministros, pero el barco realmente no se lo permitió mucho. Entonces, durante mucho tiempo, la isla pasaba aislada completamente y a veces pasaba más de un año hasta que llegaba un barco chileno a Rapanui. Y normalmente eran barcos de la Armada. La corbeta O'Higgins es un barco de la Armada que venía al mando del comandante Emilio Jardel. En ese viaje, la O'Higgins se quedó solamente 24 horas en la isla. Trajo algunos palos, postes para hacer cercos, trajo algunos víveres, semillas para plantar, para que las familias de colonos chilenos pudieran plantar aquí, pero eso tampoco se pudo dar muy bien, salvo las higueras que sí crecieron, pero fuera de eso, el resto de las plantas se vieron muy afectadas por el viento. Algunas parras crecieron también en el rano cao. Un poco hacia la izquierda se ve también la imagen de un colono, de una de las familias que llegaron a colonizar la isla, como avanzada de colonización, ya que el proyecto de Policarpo Toro incluía que muchas familias llegaran acá y fueran gradualmente reemplazando o diluyendo o chilenizando la isla por completo. Entonces, como el pueblo de Arapanui estaba reducido a 155, 156 habitantes, más unos cuantos que volvieron de Tahiti después, pongamos unos 170 habitantes en esa época, se creía que al traer muchísimas familias chilenas el componente Arapanui de la comunidad iba a reducirse bastante. Así que de esa manera estos colonos llegaron con esa misión de hacer de avanzada, pero llegaron y se encontraron con una isla que no era lo que ellos esperaban. Habían sido atraídos hacia acá, con cosas que no, digamos, estaban a veces muy reñidas con la verdad. Y como el gobierno chileno no envió los barcos que había prometido con víveres, con suministros y todo, tuvieron que sobrevivir a punta de camote y plátano. Entonces, dos de esas tres familias de colonos que vinieron a la isla, en ese mismo barco en 1889, se suben y se van, se arrancan de la isla y se van inmediatamente de vuelta al continente. Duraron menos de un año, diez meses, nueve meses en la isla solamente. La última familia que quedaba tenía un, por supuesto era una familia nuclear, con un padre, una madre y un par de hijos, pero el hombre que aparece en esa imagen, que probablemente es el hombre de esta tercera familia, falleció un mes después de que se fue a la O'Higgins, se enfermó y murió en la isla. Así que ese fue el inicio de un proceso que estaba destinado al fracaso. Este proyecto colonial de ese estilo que planificó Policarpo Toro. Bueno, esta imagen es parte de un grupo de fotografías que tomó algún tripulante de la corbeta O'Higgins en 1889, en el mes de junio. Se puede apreciar un grupo muy grande de población, probablemente todos los adultos o casi todos los adultos que vivían en la isla en esa época. En el frente están las mujeres de Rapa Nui vestidas a la usanza de la época, con vestidos largos, elaborados a partir de telas que se conseguían en los barcos, las que eran después modificadas, cortadas, cosidas para hacer estos vestidos y la decoración que llevaban, pañuelos y cosas de ese tipo. Todas las mujeres aparecen sentadas en la imagen y además se alcanzan a ver dos niños. El resto de los niños no sale en la imagen, pero se alcanzan a ver dos niños en el frente, adelante de las mujeres. Y atrás están los hombres de la isla, todos de pie. Hay uno que aparece a caballo en el lado izquierdo de la imagen y además de eso tenemos a la derecha un grupo de marinos que eran probablemente tripulantes de la corbeta O'Higgins con su uniforme de marino, uniforme azul marino de hecho. Y si nos vamos al centro de la imagen, en el centro aparece Pedro Pablo Toro y aparece Atamutequena, el Ariki. Curiosamente, el Ariki Atamutequena aparece vestido con uniforme de marino. En esa época todavía no estaba aparentemente bien arraigada la costumbre de que los hombres de la isla se vistieran con uniforme de marino. Por eso en esta imagen solamente es el Ariki Mau, Atamutequena, el que aparece vestido de marino. Eso coincide con declaraciones que hacían después con el rey Diro que el rey Diro en la década de 1890 también era el único Rapanui que se vestía con uniforme de marino. De ahí en adelante va a existir la costumbre de que, sobre todo en los días de misa, los hombres Rapanui se podían vestir siempre con el uniforme de marino de oficiales o de miembros de la tripulación. En la imagen es bien difícil distinguir a las personas que aparecen porque la fotografía no está tan bien preservada, ha pasado muchísimo tiempo y están un poco borrosos los rostros, no se alcanzan a notar o apreciar bien todos los rasgos que se requerirían para una identificación. Sin embargo, hay un par de personas que por sus rasgos inconfundibles yo diría que se puede determinar que son ellas. Son dos mujeres que aparecen en la imagen. La primera es Carolina Bornier, hija del colono francés que ya hemos mencionado, Jean-Baptiste Dutroux Bornier, y la mujer, su madre era Coreto Pua Curenga. Ella aparece en la imagen con un hijo, con un niño de unos tres años, que es Juan Araqui Bornier. Carolina, madre de Juan Araqui Bornier, es la matriarca de todo el clan y de toda la familia Araqui. Era de entonces ascendencia francesa con Rapanui y sus rasgos eran de una mujer de tez clara, bien afilados, bien franceses, podríamos decir. Y la otra mujer que aparece en la imagen es Cecilia Caituvoe, llamada Puaheu, que es la matriarca de los Tukis. Ella era de ascendencia danesa y también tenía la tez muy clara, por ende es fácil detectarla en la imagen porque su rostro era realmente inconfundible en la comunidad de esa época. En el centro de la imagen, entonces, como decíamos antes, está Atamu Tequena y Pedro Pablo Toro, agente de colonización y representante del Estado chileno. El hecho de que ellos dos estén juntos en el centro de la imagen no es una coincidencia. La foto está preparada de esa manera e indica que, aparentemente, la visión de los Rapanui, del acuerdo de voluntades, como una relación pareja, como una relación equivalente entre dos pueblos, se cumplió en esos primeros años. La escasa presencia de gente desde el continente y las raras visitas de los barcos de la Armada para acá hacía muy difícil establecer un orden colonial de otra forma y requería que existiera colaboración entre estos dos grupos. Entonces, por eso Atamu Tequena seguía siendo el Ariquimau. Eso aparece en el texto, en el informe que escribe y la memoria que escribe Pedro Pablo Toro al gobierno en 1892, cuando finalmente se va de la isla, de que el Ariquimau tenía su consejo de jefes y seguía gobernando a su gente, como siempre. Solo que Pedro Pablo Toro aparentemente se dedicaba más bien a la parte empresarial, a la parte de las ovejas, a la parte de la producción de lana, de la esquila y todo eso. Ya se puede apreciar en la imagen que hay una gran pirca de piedra, muy alta, que aparentemente bloqueaba el acceso a uno de los corrales de ovejas. Pero la pirca alrededor de Jangaroa no había sido construida todavía. Eso vendría mucho después ya con la empresa de Enrique Merlet. Entonces, aparentemente es una pirca que no tenía la función de separar a la población de la isla del resto del territorio. Entonces, en ese tiempo, los Rapanui consideraban todavía que además de los animales del fisco o del estado, o en este caso de los hermanos toro, los Rapanui también tenían animales que los misioneros católicos les habían dejado ahí. Y ahí se puede ver a un Rapanui arriba de su caballo, de hecho, en la imagen. Cuando Policarpo Toro se fue a Tahiti a comprar las tierras de los misioneros y las tierras de John Brander, y él, bueno, logra lo que pudo con Brander, cuando regresa a la isla, o antes de poder regresar a la isla, hay un grupo de Rapanui que lo intercepta. No le hicieron nada, no lo atacaron, pero le pidieron volver a la isla. Ellos llevaban ya 17 años o 16 años viviendo en Tahiti porque habían viajado en 1871, en un gran éxodo de los misioneros hacia la Polinesia francesa. Entonces, ellos ya estimaban que había pasado suficiente tiempo y querían volver a su tierra. Pero estos Rapanui no tenían forma en ese momento de pagar un pasaje o algo así, entonces les piden a Policarpo Toro que los traiga. Policarpo Toro, que está en su cabeza jugando ajedrez mental, considera que es una excelente idea traerlos porque así, él pensaba, dentro del barco, durante todo este viaje, él iba a poder lavarles el cerebro, iba a poder convencerlos de lo genial que sería que la isla aceptara ser anexada a Chile. Entonces, así, cuando llegaran a su destino, cuando llegaran a la isla, ellos iban a bajar primero, iban a comunicar a todas las familias de qué se trataba el proyecto y lo bueno que iba a ser para el pueblo Rapanui. Sin embargo, los Rapanui que suben a bordo de Langamos también estaban jugando ajedrez en su cabeza y ellos traían un plan entre los cuales estaba la bandera de la isla. Ellos habían en Tahiti confeccionado una bandera, un paño de color blanco, que en el centro tenía un rey miro y en cada una de las esquinas tenía una figura de un Tangata Manu, lo que es tremendamente importante porque el rey miro era un símbolo que usaba el Ariquimau, el líder espiritual y cultural de la isla, y los Tangata Manu eran líderes políticos que cambiaban todos los años, entonces están establecidos todos los poderes, el espiritual, el cultural y el poder político en esa bandera que se confeccionó allá en Tahiti. Entonces se trae esa bandera oculta y esta gente había escuchado, los Rapanui que abordan el Langamos, de los misioneros especialmente, de qué se trataba la anexión y de qué se trataban los conceptos que iban a escuchar cuando el capitán Toro propusiera anexar la isla. Entonces lo que ellos quieren es llegar a la isla antes que Policarpo Toro, desembarcar antes, no para difundir lo que Policarpo Toro les diga en el barco, sino que para instalar una bandera, mostrar que hay un poder soberano, una nación independiente acá, con la cual hay que negociar en igualdad de condiciones y de esa manera iban a estar listos para rayarle un poco la cancha a Policarpo Toro. ¿Estaban dispuestos a aceptar un acuerdo con Policarpo Toro, un acuerdo con la República de Chile? Sí, pero bajo ciertas condiciones que los Ramanui iban a tratar de plasmar en ese tratado. La historia dice que, la tradición oral dice, que cuando viene llegando el Langamos, por alguna razón extraña, cambió el viento y el Langamos se vio obligado a refugiarse en el sector de Binapú, en la costa sur, para capear el temporal y esperar un mejor momento para darse toda la vuelta y anclar frente a Jangaroa. En ese momento, mientras está anclado allá en Binapú, un hombre Ramanui llamado Lázaro Neru, a quien le decían Tu'umatahi, se tira un piquero desde la cubierta, con la bandera, nada hasta Binapú, después cruza todo ese sector hasta llegar a Jangaroa, se encuentra con sus hermanos y su gente Ramanui después de muchísimo tiempo y les muestra la bandera, les explica lo que está pasando. ¿Ven ese barco que está allá? Ese barco es Chile y vienen a hacer un tratado. Entonces tenemos que poner nuestros términos sobre la mesa, bajo los cuales podemos aceptar esta especie de tratado que nos vienen a ofrecer. Entonces instalan la bandera y se preparan para la ceremonia que va a llegar al día siguiente. Al día siguiente se da toda la vuelta a Langamos, ancla en Jangaroa y finalmente desembarcan las tropas, desembarcan los marinos y marchan hasta el sector donde se hizo el tratado, que probablemente era por aquí cerca, de este lugar, y se encuentran con que está la bandera, hay una bandera de una nación independiente polinésica en el Pacífico, está el rey, está la reina, está el consejo de ancianos o jefes de la isla y Policarpo Toro queda impactado porque él no había visto eso las veces anteriores que él había venido para acá, pero ya estaba todo el escenario construido para que él se diera cuenta de que iba a tener que negociar de igual a igual. La fotografía que vimos hoy nos acercó al momento del acuerdo de voluntades del 9 de septiembre de 1888, día que no tuvo fotografía, pero lo más cerca de eso es la imagen que se vio en el programa de hoy. El acuerdo de voluntades es un acuerdo que tenía entonces tres aristas, tres visiones diferentes. La visión de Policarpo Toro, que fue la que finalmente llevó y permitió el proceso de anexión, pero esa visión no está plasmada en ninguno de los documentos que se generó en la ceremonia que se llevó a cabo ese 9 de septiembre. En los documentos hay dos aristas más, que son la visión del Estado chileno y son la visión del pueblo Rapanui. La visión del pueblo Rapanui, por supuesto, que no consideraba ninguna clase de entrega territorial. La visión del pueblo Rapanui se entendía más bien como una especie de acuerdo comercial con una relación, una especie de protectorado. Protectorado que había existido en otras partes de Polinesia, protectorado que existió en Tahiti hasta alrededor de 1880 y que los Rapanui que vivían allá habían vivido, esos mismos Rapanui que después volvieron acá y hablaron con sus familiares de la isla, mencionándoles cómo era la relación entre esos dos lugares. La interpretación del gobierno chileno, sin embargo, era totalmente diferente y es simplemente una cesión completa y total de la soberanía, aunque aún así, en el documento que aparece escrito en español, dice que los jefes de la isla se reservan sus títulos de los cuales están investidos hasta ese momento. Estas diferentes interpretaciones del acuerdo, que han generado bastante frustración, probablemente tienen su origen en la forma en la que se elaboró el acuerdo. El acuerdo se celebró entre personas que no hablaban el mismo idioma y que requirieron agentes externos para traducir esos idiomas. Mientras Atamu Tequena hablaba en Rapanui, Alexander Salmon Jr. Ari Ipaea traducía al inglés. Un oficial de la Angamos traducía del inglés al español y recién ahí Policarpo Toro podía responder en español para que el oficial tradujera al inglés, para que Alexander Salmon tradujera al Rapanui y finalmente toda esa complicada ensalada de traducciones tuvo que ser plasmada en documentos en dos idiomas, Rapanui y español. El documento en Rapanui fue leído en voz alta y finalmente firmado con cruces por los jefes de la isla. El documento que está en español simplemente fue enviado al continente para ratificación del gobierno, cosa que nunca ocurrió. El Arikia Tamu Tequena tuvo una idea para dejar plasmado a partir de un acto lo que realmente el pueblo Rapanui pensaba que se estaba negociando en este acuerdo. Miró a Policarpo Toro, se agachó, tomó el pasto que estaba a su lado, se acercó donde Policarpo Toro y se lo entregó en sus manos en el entendido de sabemos lo que estás haciendo Policarpo, sabemos lo que tú quieres, el pasto para tus animales, puedes tenerlo. Un acuerdo comercial con la lógica de protectorado. Pero luego a Tamu Tequena se agacha nuevamente, toma la tierra que estaba ahí y la guarda en su bolsillo, en el bolsillo de su pantalón de marino. Con eso a Tamu Tequena lo que estaba diciendo es que la tierra de la isla siempre va a pertenecer a la gente de la isla y siempre va a pertenecer al pueblo Rapanui. Rapanui Rapanui